Pueden tomar sus asientos, por favor. Les quiero presentar a un hermano, Pastor Carlos Salvarado de Calvary Chapel, San Diego. El Pastor, el Senior Pastor de la Iglesia de él y el Senior Pastor de la Iglesia de nosotros son muy buenos amigos. Y el Señor este año, por medio de otro hermano, nos puso en el corazón de invitarlo para que compartiera un poquito del mensaje del milenio. Algo glorioso que cada creyente va a participar en venir y reinar con el Señor Jesucristo en esta tierra. Va a cambiar todas las cosas y finalmente el Señor va a restaurar esta tierra, va a restaurar su milenio. Y vamos a ser coheredores con el Señor. Amén. Vamos a darle un aplauso al hermano, Carlos. Calvary Chapel, San Diego. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Es la primera vez que me toca salir a predicar a una conferencia de esta clase y le doy muchas gracias a Dios y a los hermanos que la organizaron por invitarme. Pero como siempre que me paro delante de una congregación con la palabra de Dios abierta, vengo con temor y temblor. Porque la palabra de Dios se tiene que acercar uno a ella en serio y tiene que dejar que el Espíritu Santo de Dios sea el que hable a través de uno. De manera que les invito a que se unan a mi oración y pidamos al Señor que su siervo mengüe y él crezca delante de todos ustedes para que puedan ver claramente lo que él quiere que escuchen, sepan y guarden en su corazón en esta tarde. Amén. Padre Celestial, venimos ante tu trono de gracia a esta hora, Señor, y te damos gracias por todo lo que hasta aquí nos has permitido al Señor escuchar. Te damos gracias, Señor, por que nos estás preparando, oh Dios, para ese día glorioso en el que tú vengas por tu iglesia. Te damos gracias, Señor, porque te conocemos, te conocemos personalmente y sabemos que estas palabras que nos has dicho, Señor, a través de tus siervos, son palabras que ayudan a que nuestro corazón, Señor, se afirme en ti, se afirme en tu palabra y que nos ayudan, oh Dios, a recordar que tenemos, Señor, que estar siempre listos porque no sabemos cuándo es que tus trompetas sonará, el arcángel nos llamará y todos seremos arrebatados para ser reunidos contigo en las nubes y así estar contigo para siempre. Te pedimos entonces, oh Dios, que sigas, Señor, usando, Padre, a tus siervos para poder alimentar a tu pueblo y, Señor, que a través de este estudio que hoy vamos a presentar podamos, Señor, tener nuestra esperanza bien arraigada en ti, que podamos ver hacia el futuro, a lo que todavía no hemos visto, pero que podamos, Señor, con los ojos de nuestra fe, Señor, alcanzar a divisarlo aún de lejos para que cuando estemos ahí podamos regocijarnos en tu fidelidad hacia nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y todos dijeron? Me estaba comentando con uno de los pastores que creo que me tocó el tema más fácil de todos porque tiene que ver con el milenio, tiene que ver con el reinado milenial de Jesucristo aquí en la tierra y como es algo que ninguno de nosotros ha tenido la experiencia de que eso suceda, entonces puedo usar mi imaginación hasta donde se me antoje y nadie va a saber si lo que estoy diciendo es cierto o no porque ninguno de nosotros hemos tenido la experiencia de vivir en el reino del Señor y aun cuando el reino del Señor esté en nuestros corazones físicamente no vamos a poder vivir, no vamos a poder vivir esa experiencia sino hasta que Él nos lleve a su presencia y luego descendamos de nuevo con Él pero no importa, no importa porque estamos en muy buena compañía estamos en muy buena compañía al no conocer todo acerca de Dios al no saber todo lo que Dios tiene para nosotros y al tener que escudriñar su palabra estamos en muy buena compañía porque Pablo escribió a los Corintios en segunda de Corintios 9 como está escrito ojo no ha visto, ni oído ha escuchado ni han subido en el corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman y su reino milenial, ese reino que va a venir a establecer es algo que Él está preparando para nosotros es algo que Él está a través de los tiempos poniendo en nuestro corazón el deseo de verlo el deseo de tener esa experiencia en Él porque al nosotros poner nuestra vista en lo que viene todavía podemos entonces ver con anticipación lo que el Señor tiene para nosotros ¿sí? me acuerdo de mis hijos cuando les dije por primera o segunda vez que los iba a llevar a Disneyland ¿ok? íbamos por el 5 y empezamos a ver la cúspide de la montaña blanca y les dije, mira ahí está Disneyland ahí está Disneyland y desde el momento en el que les dije miren ahí está Disneyland no dejaban de preguntarme ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos y ya mero, y ya mero, y ya mero hoy les quiero mostrar la cúspide de esa montaña del reino de Cristo y quiero que nos vayamos de aquí todos pensando ya mero, ya mero, ya mero porque saben que eso es lo que todos y cada uno de nosotros como cristianos debemos estar anhelando sí, todo lo que hemos escuchado es importante y es bueno para nosotros es bueno saber en dónde nos encontramos ahorita en cuanto a los tiempos proféticos es bueno saber en dónde nos encontramos ahorita en cuanto a la historia del mundo pero más importante para nosotros es saber que nuestro Señor prometió que Él iba a ir a preparar lugar para nosotros y que si Él iba a ir a preparar un lugar para nosotros Él iba a venir de nuevo por nosotros y nos iba a llevar con Él para que donde Él está tiempo presente para que donde Él está tiempo presente nosotros también estemos y cuando vemos pasajes como los que vamos a ver aquí hoy y nos hablan acerca de ese futuro glorioso que como hijos de Dios tenemos en Cristo nuestro corazón no solamente debe arraigarse más en nuestra fe sino que debe anhelar más aún el ver que ese día llega amén el pasaje que me tocó a mí exponer en esta tarde se encuentra en Isaías capítulo 11 los versículos 1 al 10 que dicen lo siguiente y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y de temor de Jehová y le hará entender diligente en el temor de Jehová no juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oyeron sus oídos sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca con el espíritu de sus labios y los matará al impío y la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad del ceñidor de sus riñones morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará la vaca y la osa pasarán sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la serpiente no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí la cual estará puesta por pendón a las naciones será buscada de los gentiles y note lo que dice aquí su reposo será glorioso me encanta la palabra glorioso no deberíamos usar la palabra glorioso ni gloria para nada que no describa algo que tenga que ver con nuestro Señor y Salvador Jesucristo pero cuando usamos esa palabra gloria o glorioso para describir cualquier otra cosa estamos rebajando esa palabra a un término, a un significado que nunca podrá igualar la gloria de nuestro Señor Jesús amén en este pasaje de la escritura vemos aquí acerca de este vástago este retoño que va a salir del tronco de Isaí los que hemos estudiado la palabra de Dios y los que hemos caminado con el Señor por algún tiempo y hemos oído las predicaciones de la palabra sabemos que este vástago este retoño está hablando de nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor Jesucristo según nos dice Pablo en Romanos 1 era según la carne del linaje de David e Isaí era el padre de David entonces de lo que nos está hablando aquí es de este vástago este retoño es nuestro Señor Jesús que va a salir de nuevo que va a surgir de nuevo nosotros sabemos que va a volver a esta tierra de nuevo en el versículo 2 dice reposará sobre él el Espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová sabemos que el Espíritu de Dios estaba sobre nuestro Señor Jesucristo sabemos que todas las cosas que hizo las hizo precisamente porque ese Espíritu de Dios le había sido dado reposaba sobre él y en el poder del Espíritu hizo todo lo que hizo lo grandioso que nosotros como cristianos debemos reconocer y debemos saber es que ese mismo Espíritu es el que mora en nosotros y nuestro Señor Jesucristo nos dijo antes de irse que todas las obras que Él había hecho nosotros también íbamos a poder hacer y mayores aún porque ese Espíritu está en nosotros tenemos que darnos cuenta como cristianos de la realidad de eso tenemos que darnos cuenta como cristianos del poder que eso trae a nuestras vidas para vivir de la manera en la que el Señor nos ha llamado a vivir para poder vivir con nuestros ojos con nuestra vista con nuestra esperanza puesta en Jesucristo y en nada ni en nadie más la razón por la que tanta gente se va a quedar aquí en la tierra una vez que el Señor arrebate a su iglesia es precisamente porque no usó no hizo uso del poder del Espíritu de Dios para ver el futuro para escudriñar las Escrituras y saber lo que venía paso a paso con cada era mostrando que su venida estaba cerca Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4 en el versículo 16 al 21 y vamos a estar yendo por diferentes versículos así es que póngase trucha o escríbalos y después los lee pero en Lucas capítulo 4 16-21 se nos dice vino a Nazaret hablando de Jesús donde se había creado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros finalmente el Mesías el ungido de Dios estaba en la tierra finalmente el Mesías el ungido de Dios el unigénito hijo de Dios estaba en su presencia y él mismo con la misma palabra de Dios en mano les dijo esto que he leído hoy se ha cumplido delante de ustedes todo lo que estamos viendo hoy todo lo que vamos a ver hoy es algo que un día cuando estemos delante de nuestro Señor Jesucristo nos va a decir a nosotros esto esto que están viendo esto que estudiaron esto que leyeron esto que escucharon en aquella conferencia hoy se ha cumplido delante de ustedes y nosotros todos vamos a decir gloria a Dios gloria a nuestro Dios porque su fidelidad se ha mostrado una vez más en el versículo 3 de Isaías 11 dice y le hará entender diligente en el temor de Jehová no juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oigan sus oídos sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío no es una imagen que se nos presenta muy seguido de Jesucristo no es cierto la imagen que se nos presenta de Jesucristo siempre es la del siervo sufriente la del Cristo crucificado la del que fue azotado la del que fue abusado del que le arrancaron la barba al que lo azotaron al cual le abrieron la espalda y le pusieron una corona de espinas en la sien y derramó su sangre para salvar al mundo y créame no quiero que piense que hago menos esa imagen porque por esa imagen es por lo que somos salvos todos y cada uno de nosotros pero hay otro lado de Jesucristo también que debemos presentar y ese es el lado del Mesías glorioso ese es el lado del Mesías resucitado ese es el lado del juez que un día va a venir a esta tierra va a establecer su trono aquí en la tierra y a propósito nosotros juntamente con él y va a reinar aquí en la tierra como su palabra dice seguimos leyendo en Isaías 11 en el versículo 5 y dice y será la justicia cinto de sus lomos y fidelidad ceñidor de su cintura orará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará la vaca y la osa pasarán perdón sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño de pecho jugará la cueva del aspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová o las aguas cubren el mar acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaías la cual estará puesta por pendón de los pueblos será buscada por la gente y su habitación será gloriosa una vez más ahora al hablar del milenio al hablar del reinado de Cristo aquí en la tierra no podemos hacerlo sin antes y juntamente con ello hablar de la segunda venida de Cristo como ya uno de los pastores señaló muy acertadamente el rapto de la iglesia no es la segunda venida de Cristo el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo son dos cosas muy diferentes en el rapto de la iglesia el Señor Jesucristo jamás pone su pie sobre la tierra en su segunda venida la palabra de Dios nos dice muy claro que él va a venir y va a postrar su pie sobre el monte del cual ascendió también al cielo que es el monte de los olivos y se nos dice que en ese día ese monte se va a partir en dos y que va a correr agua por en medio de ese monte y él va a llegar y va a poder tomar su trono para poder hablar de esto no podemos solamente ver lo que dice el libro de Isaías tenemos que ver también lo que se nos dice en Apocalipsis así es que mantenga su lugar ahí en Isaías 11 vamos a volver a él pero también abra su biblia a Apocalipsis capítulo 19 en Apocalipsis capítulo 19 voy a leer un poco rápido por cuestión de tiempo pero en Apocalipsis capítulo 19 y comenzando con el versículo 11 se nos dice entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea noten la similaridad que hay entre las palabras que se están pronunciando aquí las palabras que leímos en Isaías 11 versículo 12 dice sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores gloria a su santo nombre amén porque finalmente lo vamos a ver tal cual es finalmente vamos a ver aquel que vino a entregar su vida por nosotros finalmente lo vamos a ver ahora no con la corona de espinas sino con diademas en su cabeza señalando que él es el rey y que no hay otro no importa quien se levante como rey en nuestros tiempos no importa como decía uno de los hermanos quien sea el anticristo no importa quien sea el que gobierna toda la tierra aquí en esta tierra una vez que el Señor Jesucristo venga va a haber un solo rey y él es el verbo de Dios el Señor Jesucristo va a descender del cielo glorioso triunfante va a descender del cielo con sus ejércitos vestidos en lino blanco va a descender del cielo y va a tomar posesión de la tierra ahora alguien dijo yo no puedo decirles cuando va a ser el rapto de la iglesia yo si puedo decirles cuando el Señor va a venir a establecer su reino aquí a la tierra con toda seguridad saben cuando va a ser al final de la gran tribulación siete años después de que la gran tribulación empiece el Señor Jesucristo va a descender a la tierra y va a tomar su lugar ahora si me pregunta cuando va a ser la gran tribulación ahí si no le puedo ayudar para nada vamos a tener vamos a tener que esperarnos pero si le puedo decir que siete años después de que empiece va a terminar y el Señor Jesucristo va a descender a la tierra en Mateo capítulo 24 versículos 29 y 30 dice e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria va a llegar el día en el que van a tener que levantar su vista al cielo todos aquellos que no hayan sido arrebatados en ese arrebato en ese rapto y van a ver la señal del hijo del hombre descender del cielo y se van a dar cuenta de lo que han hecho se van a dar cuenta de quien es aquel a quien han rechazado se van a dar cuenta de que aquel del cual nosotros espero estemos hablándoles diciéndoles advirtiéndoles que viene pronto era verdaderamente el hijo de Dios pero ya se van a dar cuenta cuando vayan a tener que pasar por mucha tribulación cuando vayan a tener que ser reinados por él pero a fuerzas y no por su propia voluntad nos sigue diciendo ahí en Apocalipsis 19 que el que montaba este caballo blanco se llamaba fiel y verdadero y que con justicia juzga y pelea que es lo mismo que nos dice Isaías en el versículo 5 del capítulo 11 en su primera venida el Señor vino a proclamar las buenas nuevas como ya leímos en Lucas como el mismo profeta Isaías profetizó en Isaías 61 1 y 2 en donde escribió me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor en su primera venida así como ya mencioné vino como el siervo sufriente en su primera venida así vino humilde y manso porque eso era lo que las escrituras decían que iba a ser así era como las escrituras decían que iba a venir y el Señor vino a cumplir con lo que las escrituras decían acerca de Él en Zacarías 9 9 que después es citado por Mateo en Mateo 21 5 dice alégrate mucho hija de Sion da voces de júbilo hija de Jerusalén he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde y cabalgando sobre un asno sobre un pollino hijo de asna vino la primera vez exactamente como las escrituras decían que iba a venir vino humildemente nada más vea como nació digo si yo hubiera sido Dios y hubiera enviado a mi hijo a la tierra sabe que hubiera hecho yo yo hubiera hecho flechas con un montón de estrellas que apuntaran hacia el pesebre yo hubiera dejado que todo mundo escuchara el coro de ángeles yo hubiera dejado que todo mundo escuchara el anuncio de que ya había nacido el rey los reyes magos no hubieran tenido que buscar la estrella en el cielo yo los hubiera llevado sobrenaturalmente delante de mi hijo pero yo no soy Dios y hay mucha gente que le da gracias a Dios por eso Dios lo envió humildemente a nacer a un pesebre donde nadie se dio cuenta donde los únicos que supieron de donde estaba fueron unos pobres pastores que cuidaban sus rebaños pero en su segunda venida su segunda venida como rey vencedor no viene así no viene así miren hermanos hermanas amigos amigas mientras estemos aquí en la tierra nunca se nos olvide la humildad de nuestro Señor nunca menospreciemos su humildad pero cuando suframos por su causa aquí en la tierra cuando seamos afligidos por su causa aquí en la tierra no por nuestra necedad por su causa cuando suframos por predicar el evangelio cuando suframos por decirle a la gente que no quiere escuchar que su venida está cerca acordémonos que un día va a venir pero como rey que un día va a venir con nosotros detrás de él y que nosotros seremos los que reinaremos junto con él versículo 12 de apocalipsis 19 dice sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el verbo de Dios se acuerdan lo que escribe Juan acerca de nuestro Señor Jesucristo en Juan 1 1 y hasta el versículo 3 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho seguimos leyendo en apocalipsis 19 14 y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos estos somos nosotros que vendremos con él después de haber estado en el cielo con él durante los siete años de la gran tribulación y haber estado celebrando con él la cena de las bodas del cordero yo ya quiero que eso suceda usted no que glorioso en verdad sería que nos arrebatara aquí y ahorita que de repente nos encontráramos en su presencia y nos sentáramos a la mesa con él y empezáramos a disfrutar de la cena de las bodas del cordero no habría cosa más gloriosa no está de acuerdo usted conmigo versículo 15 dice de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios todopoderoso no te regirá con vara de hierro ¿sabe por qué dice eso? porque durante el reino milenial de Jesucristo no se va a tolerar la injusticia no se va a tolerar el pecado toda injusticia todo pecado va a ser castigado inmediata no se va a tolerar